Formulario 8867 Debida Diligencia El Formulario 8867 Lista de Verificación de la Debida Diligencia del Preparador Remunerado se debe completar para cada declaración que reclame el Earn Income Tax Credit, Child Tax Credit, Adicional Child Tax Credit, Other Dependent Credit, American Opportunity Tax Credit o el Estado Civil de Head of Hustle. De lo contrario, el preparador obtendrá una multa de $530 dólares para 2019. Seleccione Clients y dele doble clic sobre el cliente. Seleccione Edit. Clic en Save and Close. Una vez llenada la información como se ha realizado en videos anteriores, diríjase a llenar el formulario 8867. En el lado superior izquierdo, vaya a Locate y coloque 8867. Seleccione el formulario y luego dele clic en Add. Requerimientos de la Debida Diligencia Número 1. ¿Completó la declaración basándose en la información para el año fiscal 2019 proporcionada por el contribuyente u obtenida razonablemente por usted? Seleccione Sí, si obtuvo la información razonablemente. Número 2. Si reclama créditos en la declaración, completó las hojas de cálculo del Earned Income Credit o Child Tax Credit, Additional Child Tax Credit, Other Dependent Credit, correspondientes encontradas en las instrucciones de los formularios 1040, 1040 SR, 1040 NR, 1040 PR o 1040 SS, y la hoja de cálculo del American Opportunity Tax Credit encontrada en las instrucciones del formulario 8863, o sus propias hojas de cálculo que proporcionan la misma información y todos los formularios y anexos relacionados por cada crédito reclamado. Seleccione Sí, las hojas de trabajo se completan automáticamente en un software, por lo cual marque Sí. Número 3. ¿Cumplió con el requisito de conocimiento? Número 4. Para cumplir con el requisito de conocimiento, debe hacer lo siguiente. Entreviste al contribuyente. Haga preguntas y documente de manera simultánea las respuestas del contribuyente para determinar que el contribuyente es elegible para reclamar, él o los créditos, o el estado de presentación de Head of Household. Revise la información para determinar que el contribuyente es elegible para reclamar, él o los créditos, o el estado de presentación de Head of Household, y para calcular, las cantidades de cualquier crédito. Seleccione Sí, si entrevistó a su cliente de manera correcta y revisó la información para determinar que es elegible. Número 4. ¿Hay información dada por el contribuyente o un tercero para su uso en la preparación de la declaración, o información razonablemente conocida por usted, que parece ser incorrecta, inconsistente o estar incompleta? En caso de seleccionar que sí, ¿Hizo averiguaciones razonables para determinar la información correcta, completa y coherente? ¿Documentó sus averiguaciones de manera contemporánea? La documentación debe incluir Las preguntas que hizo ¿A quién se las hizo? ¿Cuándo las hizo? La información que proporcionó y el impacto que tuvo la información en su preparación de la declaración. En este caso, seleccione que no. Número 5. ¿Cumplió con el requisito de retención de registros? Para esto, debe conservar una copia de la documentación a la que se hace referencia en la línea 4B, una copia de este formulario 8867, una copia de la hoja de cálculo que corresponda, un registro de cómo, cuándo y de quién se obtuvo la información utilizada para preparar el formulario 8867, cualquier hoja de cálculo que corresponda, y una copia de cualquier documento proporcionado por el contribuyente en el que usted se haya basado para determinar su elegibilidad para él o los créditos, o su estado de presentación de Head of Hustle, o para calcular las cantidades del o los créditos. Seleccione Sí y luego dele clic en View Explanation y coloque los registros en los que se basó para solicitar estos créditos. Pueden ser la forma W-2, School Records, Medical Records, entre otros, y dele clic en Save. Número 6. Le pregunto al contribuyente si éste podía proporcionar la documentación para justificar la elegibilidad para él o los créditos, o el estado de presentación de Head of Hustle, y las cantidades de cualquier crédito reclamado en la declaración, si ésta es seleccionada para su auditoría. Seleccione Sí en este caso. Número 7. Le preguntó al contribuyente si alguno de estos créditos fue rechazado o reducido un año anterior. Seleccione Sí o No de acuerdo al caso. En este caso, es Sí. ¿Fue algún crédito denegado o reducido el año anterior? Seleccione Sí o No de acuerdo al caso. En este caso, es No. Completó el formulario de recertificación requerido, el cual es el formulario 8862. Esta casilla se bloquea al seleccionar que no en la casilla anterior. Número 8. Si el contribuyente reporta ingresos de trabajo por cuenta propia, ¿Hice usted preguntas para poder preparar un anexo C del formulario 1040 o 1040SR completo y correcto? Para ejercer la debida diligencia al determinar la elegibilidad y la cantidad de crédito o créditos para una persona que trabaja por cuenta propia, el preparador debe realizar preguntas adicionales para determinar si el anexo C es correcto y completo, a menos que el mismo preparador haya realizado el anexo C y haya ejercido la debida diligencia en ese momento. En este caso, seleccione Sí. Número 9. ¿Ha determinado que el contribuyente es elegible para reclamar el Earned Income Credit por el número de hijos calificados reclamados? O ¿Es elegible para reclamar el Earned Income Credit sin un hijo calificado? ¿Le preguntó al contribuyente si el niño vivió con él durante más de la mitad del año, aunque el contribuyente haya mantenido al niño durante todo el año? ¿Le explicó al contribuyente las reglas para reclamar el Earned Income Credit si un niño es el hijo calificado de más de una persona? ¿Seleccione Sí en las tres casillas? Número 10. ¿Ha determinado que cada persona que califica para el Child Tax Credit, Additional Child Tax Credit, Other Dependent Credit, es el dependiente del contribuyente y es un ciudadano o residente de los Estados Unidos? Seleccione Sí. Número 11. ¿Le explicó al contribuyente que no puede reclamar el Child Tax Credit o Additional Child Tax Credit si el contribuyente no ha vivido con el niño durante más de la mitad del año? Incluso, si el contribuyente ha mantenido al niño, a menos que el padre con la custodia del niño haya renunciado a un reclamo de exención para el niño? Seleccione Sí. Número 12. ¿Le explicó al contribuyente las reglas para reclamar el Child Tax Credit, Additional Child Tax Credit, Other Dependent Credit para un hijo de padres divorciados o separados, o padres que viven separados, incluyendo cualquier requisito para adjuntar un formulario 8332 o una declaración similar? Seleccione Sí. Número 13. El contribuyente dio una justificación para el crédito, como un formulario 1098-T o recibos de la matrícula calificada y los gastos relacionados con el American Opportunity Tax Credit que se reclama. La pregunta 13, en este caso, está bloqueada porque el contribuyente no es un estudiante. Número 14. Ha determinado que el contribuyente era soltero o se consideraba soltero el último día del año fiscal y proporcionó más de la mitad del costo de mantenimiento de una casa durante el año para una persona que cumple con los requisitos. La pregunta 14, en este caso, está bloqueada porque el contribuyente está casado. Habrá cumplido con todos los requisitos de debida diligencia para reclamar cualquier crédito aplicable o el estado de presentación de Head of Household en la declaración del contribuyente identificado anteriormente, si usted a. Entrevista al contribuyente, hace preguntas adecuadas, documenta de manera simultánea las respuestas del contribuyente en la declaración o en sus notas, revisa la información adecuada para determinar si el contribuyente es elegible para reclamar el o los créditos o el estado de presentación de Head of Household y para calcular las cantidades del o los créditos. b. Completa este formulario 8867 con veracidad y exactitud y completa las acciones descritas en esta lista de verificación para cualquier crédito reclamado y estado de presentación de Head of Household si lo reclama. c. Presenta el formulario 8867 como es debido d. Conserva los cinco registros siguientes durante tres años a partir de la última de las fechas especificadas en las instrucciones del formulario 8867 bajo la sección c. Retención de documentos 1. Una copia de este formulario 8867 2. Las hojas de cálculo correspondientes o sus propias hojas de cálculo para cualquier crédito reclamado 3. Copias de cualquier documento proporcionado por el contribuyente en el cual usted se basó para determinar la elegibilidad del contribuyente para él o los créditos 4. Un registro de cómo, cuándo y de quién se obtuvo la información utilizada para preparar este formulario y las hojas de cálculo correspondientes 5. Un registro de toda la información adicional en la que se basó, incluyendo las preguntas que hizo y las respuestas del contribuyente para determinar la elegibilidad del contribuyente para él o los créditos o el estado de presentación de Head of Household y para calcular las cantidades del crédito 5. Si no ha cumplido con todos los requisitos de la debida diligencia, es posible que tenga que pagar una multa de 530 dólares por cada incumplimiento de la debida diligencia 5. Certifica usted que todas las respuestas en este formulario 8867 son, en lo que a usted concierne, verdaderas, correctas y están completas 6. Seleccione Sí 6. Y por último, clic en Save Recuerde que este es un ejemplo de práctica. Usted debe llenar las respuestas de acuerdo a cada uno de sus clientes En este punto, ya hemos terminado de llenar la debida diligencia Para emergirme, si no se ha terminado de llamar la hora, la debida diligencia 3. sandalias